Hola, hoy vamos a hacer uno de los platos estrella de la cocina española, una tortilla de patata. Para ello vamos a necesitar 800 gramos de patatas, 8 huevos, 100 gramos de aceite de oliva, una cebolla, un poquito de sal y 100 gramos de agua. Lo que vamos a hacer es preparar todo el proceso de la tortilla en el Thermomix y acabaremos por cuajarlo en una sartén, aunque también podríamos cuajarlo en el Varoma, si queréis también os lo puedo explicar. Bien, una cosa muy importante es que penséis en la proporción de la patata y el huevo. Si queréis hacer menos cantidad de patata o porque sois menos en casa, podéis poner 600 gramos, 6 huevos, siempre un huevo cada 100 gramos de patata, ¿vale? Muy bien, pues para empezar vamos a picar la patata. Yo tengo aquí mis 800 gramos, lo he cortado en trozos más o menos gruesos, vamos a ponerlo dentro del vaso y lo vamos a trocear, a hacer los trozos más pequeños para sofreírlos a continuación, como hacemos siempre con las verduras, 4 segundos a velocidad 4. 4 segundos a velocidad 4. Si viéramos que no es suficiente, pues le damos un poquito más, un segundo más, pero en este caso está perfecto. Voy a reservar. Fijaos el tiempo que me ahorro de estar troceando las... Bueno, aquí se me ha quedado una un poquito grande, la vuelvo a pasar y ya está. El tiempo que nos ahorramos de troceado. Bueno, lo dejamos por aquí de momento. Voy a trocear ahora la cebolla, si no os gusta con cebolla, pues no se echa. Vamos a hacer el mismo proceso, 4 segundos, una cebollita así de mediana a grande, 4 segundos, velocidad 4. Vamos a añadir aceite, los 100 gramos de aceite. 100 gramos de aceite. Y sofreímos. Para pochar un poquito la cebolla antes de pochar la patata. Vamos a ponerle 5 minutitos. 120. Giro inverso y velocidad cuchara. Bien, ya tenemos la cebolla sofrita. Y ahora vamos a añadir las patatas. Que ya teníamos aquí troceaditas. Uno de los trabajos más desagradables de hacer la tortilla es trocear las patatas. Así que en 4 segundos lo hemos hecho. Las patatas. Vamos a poner una cucharadita de sal. Y 100 gramos de agua. Y vamos a programar. 12 segundos. 120. Giro inverso. Velocidad cuchara. 12 segundos. Dije 12 segundos, 12 minutos. 12 minutos. 120. Giro inverso. Y velocidad cuchara. Muy bien. Vamos a retirarlas a un bol. Perfecto. Y ahora vamos a batir los huevos. Como os decía, un huevo por cada 100 gramos de patatas. Estos huevos son de mis gallinas, de las gallinas de moruxo. Recordad que siempre es conveniente que compréis, si los compráis, huevos de gallinas en libertad. Los que empiezan por cero o por uno. No compréis huevos de gallinas en jaula. Pobrecitas. Bien, cascamos los huevos de uno en uno para evitar que estén rotos o estropeados o cualquier cosa. Vamos comprobando de uno en uno. Y nunca cascamos en el vaso. Siempre en otro recipiente o en el cubilete. Si cascamos en el vaso, como la máquina es sensible, la báscula es, ya sabéis, que funciona de forma digital y podemos perjudicarlo. Entonces siempre de uno en uno vamos haciendo y comprobando que los huevos están en perfecto estado. Y vamos a batirlos 15 segundos a velocidad 4. Otra cosa que nos ahorramos. El batir a mano. El típico sonido del clon, 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 clon. 15 segundos, velocidad 4. Mientras tanto ya tengo calentándose el aceite en la sartén. Una sartén que solo utilizo para hacer la tortilla con antiadherente para que no se nos pegue. Muy bien. Los huevos bien batidos y los añadimos a la patata. Mezclamos y vamos a echar en la sartén. Vamos a echar la mezcla en el aceite, la sartén bien caliente. Aquí ya dependiendo de si os gusta más blandita por dentro o más cuajadita, la dejáis más o menos tiempo. Dejamos ahí que se cuaje, damos la vuelta y a comer. Bueno, cuajada ya la tortilla, vamos a sacarla y a la mesa. Lista la tortilla. Lista la tortilla.